Uruapan, Michoacán. Durante la mañana de este martes, se registraron diversas agresiones a balazos dejando un saldo de cuatro fallecidos y tres lesionados. Además se han registrado persecuciones y balaceras entre elementos y sujetos armados en distintos puntos de la ciudad, lo que provocó la movilización de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Michoacán. El primer hecho ocurrió sobre la avenida San Francisco, donde un hombre fue agredido a balazos por sujetos desconocidos, quedando ultimado en el lugar. Posteriormente los sujetos escaparon. Pocos minutos después, un grupo de sujetos interceptaron a un vehículo que circulaba sobre la calzada Benito Juárez y abrieron fuego, en esta agresión se reportaron tres personas fallecidas y tres más lesionadas. Paramédicos auxiliaron a los lesionados confirmando que tres de ellos ya no contaban con signos vitales, mientras que tres más fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Tras estos hechos, los agresores escaparon, y en su trayecto despojaron a automovilistas de sus vehículos para emprender la huida, por lo que ya se desplegó un fuerte operativo encabezado por el Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional. Por el momento se sabe que tras el operativo lograron dar con un vehículo donde viajaban los agresores, registrándose un intercambio de disparos, pero finalmente lograron huir dejando abandonada la unidad, asegurando al momento dos vehículos que presentaban impactos de arma de fuego.